¿Por qué es imprescindible ver una película de Christopher Nolan en el cine? Podría ser por las cámaras IMAX, por la fotografía tan bonita, pero curiosamente lo que más disfruto es el sonido de sus obras, y por eso les traigo el análisis sonoro de una de mis escenas favoritas de toda su filmografía. Amigos de Coolcast, yo soy Omar y me da mucho gusto darles la bienvenida a otro video ensayo. Como ya sabrán, el 16 de septiembre se estrena Tenet, y muchos dicen que está buena, otros dicen que mala, otros que me, no sé, no me gusta hacer caso hasta estar ahí viendo la película. Y la verdad es que este video nace de la terrible necesidad que tengo de ir al cine, no puedo creer que lleve tanto tiempo sin ir a mi lugar favorito de la tierra. Siendo sincero todavía no decido si me atrevo a ir o me quedo guardado en mi casa, pero bueno. El chiste es que para el episodio de Coolcast Live que tuvimos hace unas semanas respecto a Christopher Nolan me puse a ver toda su filmografía, dentro de nuestras conclusiones de ese episodio hablé de lo mucho que se disfrutaban sus películas en el cine. Y bueno, específicamente hablando de Interstellar, reviví una escena en particular con la que me quedé con muchas ganas de hablar. A la escena que me refiero específicamente es a The Docking Scene, la escena del acoplamiento, en la que el Dr. Man, el personaje de Matt Damon, hace volar la escotilla por accidente de la estación de acoplamiento del Endurance, lo que causa que éste empiece a girar sin control, y Cooper y su tripulación tienen que tratar de hacer contacto de nuevo con la nave para no quedarse parado sin combustible. Antes de pasar al sonido de la escena, de lo primero de lo que tenemos que hablar es de la carga emocional. Si Cooper no logra salvar la nave, pierde su vida, pierde toda la humanidad y más importante aún, pierde a su hija. Nos ponemos en circunstancias de todo o nada, para Cooper no hay otra respuesta más que intentar el rescate. Case, una de las inteligencias artificiales, un robot, un ser intelectualmente supremo, le dice que no tiene ningún sentido desperdiciar combustible, tratando de salvar a la otra nave, porque es imposible poder llegar a ella y reconectar. A lo que Cooper contesta mi línea favorita de toda la película. No es imposible, es necesario. Y la caracterización juega el papel más importante, porque desde la perspectiva de Cooper, el personaje de Matthew McConaughey, se discute a la perfección la tesis de la película. La ingenuidad humana, el espíritu pionero de nuestra existencia y la conexión que existe entre todos nosotros. Nadie puede escucharte gritar en el espacio. Ese quote tan famoso, viene de nada más y nada menos que de la película de Alien. Es algo que deberíamos tomar en sentido literal, pues como sabemos en el espacio no hay aire, las ondas sonoras no tienen por donde propagarse, pero a veces se nos olvida por películas como Star Wars. Blasters, sables láser, cañones de plasma, todo en este universo tiene un sonido muy distintivo. Ahora, en Interestelar, cuando las acciones se dan en el espacio, es decir, cuando estamos viendo planos en los que la cámara debería estar en el espacio, no se produce ningún sonido. En cambio, cuando estamos dentro de la nave, podemos escuchar las sacudidas de los instrumentos metálicos, las voces, la presión, todo. Este cambio de ambiente entre dentro y fuera de la nave crea una tensión enorme, porque nuestros cerebros tienen que cambiar rápidamente entre ambos contextos de sonido y esto puede llegar a producir una especie de tensión física por medio de nuestros oídos. Eso que estamos escuchando es la suite de cello número uno de Joan Sebastian Bach. Probablemente ya la han escuchado hasta el cansancio en una boda, en el elevador, en películas o en cualquier disco o playlist de clásicos para dormir. Pero quiero desviarme un poco del tema para platicarles algo importante de este señor. Cuando Bach compuso esta pieza, él siempre tuvo en mente que se tocaría dentro de una iglesia o una catedral, y eso es porque normalmente las iglesias y las catedrales están diseñadas acústicamente para que los sonidos puedan rebotar plácidamente por todos lados. En términos generales, cuando tocas esta pieza, la intención de las notas es que suenen en arpegios. ¿Y qué son los arpegios? Bueno, para no ponernos muy técnicos, aquí va una explicación muy simple. Este es el acorde de Do. Si yo levanto mi mano izquierda, que es el acompañamiento, me quedo con tres notas que son Do, Mi, Sol. Tan simple como eso. Ese es el sonido del acorde de Do. Ahora, ¿qué es un arpegio? Un arpegio es una forma de tocar un acorde. Y la forma de tocar con arpegios es seccionar los acordes por sus notas principales. Es decir, yo puedo tocar Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol o Sol, Mi, Do. Básicamente, eso es un arpegio. Si combinamos esos arpegios, podemos crear estructuras mucho más complejas e incluso reconocer piezas que probablemente ya hemos escuchado antes. Ahora, quiero que pongan mucha atención a esta parte de la suite de Bach. ¿Sí se dan cuenta de lo que hacen las notas? Es como con un pincel que van rebotando. Son acordes arpegiados. Todos tienen la intención de causar esa armonía el uno con el otro y van dejando un rastro sonoro, que es lo que causa esa sensación, como que el sonido va llenando el espacio. Y esa es la gran pero gran belleza de la composición de Bach. Comienza cuidadosa pero constante y va creciendo y creciendo y termina convirtiéndose en esta oda a la belleza del universo y lo increíble que es vivir. No por nada terminaba todas sus partituras con Por la gloria de Dios. Está súper, ¿no? Los invito a que la próxima vez que estén en un lugar con excelente acústica, como una iglesia, y toquen una pieza con arpegios, como esta suite de Bach, traten de poner mucha atención a lo que los hace sentir físicamente. Es una sensación que hace que tu cuerpo vibre y retumbe en tu pecho, como si te llenaras de una energía positiva. Pero bueno, ¿qué rayos tiene que ver todo esto con el diseño sonoro de Interestelar? Es importante la sucesión por dos razones. La primera, seguro has notado que la banda sonora está llena de órganos. Esos instrumentos inmensos compuestos por complicados sistemas de tubos que se llenan de aire y cuando liberan presión producen esos sonidos tan metálicos y fuertes y característicos. Y aquí resalta el genio de Hans Zimmer y hago hincapié en lo que acabo de decir, que se llenan de aire. Acabamos de platicar de que en el espacio no hay aire, el sonido exterior no existe, pero Zimmer hace que la escena brille muchísimo porque si escuchas con atención los órganos puedes notar esa liberación, esa respiración tan agitada que las tuberías del instrumento están haciendo por nosotros la audiencia. Inconscientemente guían nuestra respiración, nos dicen cuándo podemos contenerla, cuándo podemos liberarla y eso se va acumulando. A eso le aumentamos los pulsos constantes que marcan el tiempo como un segundero y tenemos música que se siente viva. Ahora, la segunda razón para asociar a Bach con Zimmer es la grandiosidad espiritual característica de un órgano. De nuevo, no en el sentido religioso, sino en esa conexión que como especie humana tenemos con algo más grande que nosotros en el universo. La mayoría de lo que escuchamos musicalmente hablando fue grabado en una iglesia de Londres, con un órgano enorme y una orquesta completa utilizando la acústica del lugar para poder plasmar esa misma sensación que Bach quería que sintiéramos cuando escuchamos su pieza. La respiración del órgano, la cualidad del sonido grabado dentro de la iglesia, todo eso refuerza los temas principales de la película por medio de lo que estamos escuchando. Ahora, dejando un poco de lado los sonidos y la música, pasemos a la última parte. Aaron Sorkin, uno de los mejores guionistas trabajando hoy en día y responsable de historias como The Social Network y el show de televisión de The West Wing, dice que los diálogos para él son como música, como una coreografía, tienes altos, tienes bajos, tienes palabras que se deslizan, otras que suenan en estacato, sí tiene que ver con la interpretación de los actores al hablar, pero también tiene mucho que ver con el ritmo de la edición del material. Dice Lee Smith, el editor de Interestelar, que la forma en la que Nolan y Zimmer trabajaron para esta película era que Nolan le daba ideas a Zimmer de más o menos qué es lo que quería expresar en dado momento en la película, a lo que Zimmer creaba varias propuestas y se las mandaba Smith, el editor, para que este último tuviera material para jugar con el montaje de lo visual con lo auditivo. Entonces, el elemento final para completar nuestra escena en términos de sonido es el ritmo, que es cuando ya incorporamos lo visual con lo auditivo. Podemos imaginarlo como una orquesta, tienes diferentes instrumentos que tienes que sincronizar, la música es una, los sonidos físicos son otro, los diálogos, los diferentes planos, el movimiento de la cámara… La cadencia de la pieza que se está componiendo está dada por la armonización de todos los elementos y a eso es a lo que se le conoce como una experiencia cinemática completa, porque lo visual y lo auditivo no existen por separado, son creados y combinados para existir en conjunto y experimentarse con varios sentidos a la vez. Al final, la escena se vuelve una sinfonía y no nos queda más que dejarnos llevar y disfrutar la experiencia del cine en todo su esplendor, la fotografía y las cámaras IMAX y los actores y la música y todo eso que se vuelve una experiencia, que no por ser espectáculo, demerita el valor artístico del material. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, como pueden ver, siento que las películas de Nolan están hechas para disfrutarse en el cine, así que espero poder tener la oportunidad de ver Tenet en una sala sano y salvo. Pero bueno, les recuerdo que estamos live todos los jueves a las 8 y media en nuestras redes sociales que pueden encontrar aquí abajo, que nos den manita arriba si les gustó el video, obviamente, y que nos compartan con sus amigos porque eso nos ayuda mucho en el canal. Y yo los estaré viendo en el próximo video. Gracias.